¡Suscríbete! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! ¡La calle ya está prendida y eso es que no amanece! Y eso de verdad está saliendo adelante, está sacando adelante tus sueños y en especial en Cali, puedo hablar de la comunidad que se forma aquí la comunidad de emprendedores y el apoyo que hay con los emprendedores de que tú puedas encontrar diferentes tipos de emprendedores en diferentes áreas y que estas personas estén dispuestas a apoyarte y a crecer en comunidad que es uno de los pilares que nosotros manejamos en Motorab y que promovemos con toda conciencia y con toda certeza Bueno, ahora que lo mencionas, Motor Up, queremos saber qué es Motor Up, cómo nace Motor Up, en qué se fundamenta, cuál es ese objetivo. Motor Up. ¿Qué es Motor Up? Bueno, Motor Up nace como una iniciativa de estudiantes que lo que queríamos era, lo que queremos es fortalecer nuestras relaciones en comunidad. O sea, ya teníamos proyectos, estábamos terminando carreras y queríamos fortalecernos, queríamos unirnos, hacerlo juntos. Y encontramos en Motor Up una alternativa para llevar una educación consciente, una educación con propósito, una educación que complemente. Porque muchas veces cuando tú estudias algo, no alcanza como a fomentarse mucho hacia dónde tú vas. O sea, cuál es como esa visión de vida que tienes, cuál es todo con lo que tú cuentas. Entonces, hoy Motor Up es una escuela de formación y estamos especializándonos, sobre todo en el complemento, para la educación media. O sea, para bachillerato, para cuando los pelados están cursando bachillerato, puedan salir con un proyecto de vida. ¡Wow! Desde edad temprana. Sí, excelente. Pero quizás en esos momentos donde las personas necesitan más ese apoyo para direccionar qué vas a hacer a partir de ese momento en que te gradúas, o quizás ni siquiera has llegado a la universidad y todavía no sabes qué hacer. Exacto. ¿Es un poco esa guía la que reciben las personas? Sí, sí, lo que queremos es que, bueno, nosotros mismos lo vivimos. Cuando salimos del colegio y dijimos, bueno, pues, ¿qué queremos hacer? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Quién soy? Sí, ¿a para dónde voy? Y había como ese no sé qué hacer. Entonces, lo que buscamos es que desde una edad temprana, como nos decían, ya el joven, el adolescente pueda decidir y de pronto no se vaya, no tome otros caminos que van a perjudicarlo a él, van a perjudicar a nuestra sociedad, sino que pueda aportarse él primero en su vida y aportar a los demás. Excelente. Sí, exactamente. Pues, lo que decía Sebas, es súper importante esa parte que los chicos tengan claridad personal y claridad acerca de lo que quieren para su vida para mitigar ese tipo de riesgos. Entonces, por lo menos en mi caso, yo lo viví en el colegio, yo era muy buena estudiante, me iba muy bien y me frustré por eso, me frustré porque no sabía qué quería. Y también están los casos de chicos que de pronto no les va muy bien en el colegio hablando de notas y no necesariamente quiere decir que sean malos para todo, que es lo que tienen en su cabeza, sino que simplemente su enfoque no está en las materias comunes que vienen en el colegio. Entonces, es enfocar la energía en lo que a ellos realmente les apasiona y que ellos puedan salir adelante con eso. Yo siento que Motor Up es como esa parte de la nueva educación, el nuevo orden educativo mundial que tiene que suceder a nivel mundial. ¿Cuántos genios no se ven frustrados porque son obligados a estudiar castellano, matemática, literatura, química, física? Sencillamente son seres humanos que no van con eso, sino que tienen una destreza en deportes, o en música, o en poesía, o en cualquier otra cosa, otras habilidades y no son explotadas. Me encanta, me encanta esta nueva manera, este nuevo formato educativo. ¿Cómo es el tema de que Cali es la ciudad con mayor emprendimiento en Colombia? Sí, ese es un indicador, eso que tú nombras, es un indicador que evaluó el GEM. El GEM es un indicador, digamos, a nivel mundial que mide el progreso de los emprendedores. Entonces, en Cali se ha determinado que nosotros tenemos la mayor tasa de actitud emprendedora. O sea, cuando la gente dice, bueno, voy a crear un proyecto, voy a arrancar con ese proyecto, eso lo han medido. Y Cali termina siendo, a nivel de Latinoamérica, la ciudad con mayor índice de emprendimiento. ¿De Latinoamérica? Sí. De Latinoamérica, Cali, Colombia. ¡Qué buena noticia! ¡Wow! Ahora, lo que pasa muchas veces es que esas ideas que tenemos no logramos como empezar a darles una vida. Entonces, yo quiero arrancar esto, pero nunca arranco. Ejecución. Falta un poco de ejecución. Ejecución, de acción. La acción en la cual ustedes están cooperando, ¿cierto? Excelente. Entendiendo la chispa. Exacto. Ahora, el motorbook. ¿Cómo es este motorbook? Explíquenos. Yo lo tengo acá en mis manos. ¿Cómo es el motorbook de MotorUp? Por favor, cuéntenos. Bueno, es la guía para emprendedores, pero más que eso, es la guía para ti, para revisarte a ti, para que tengas herramientas que puedas aplicar en tu vida, que encuentres cuál es tu propósito de vida y lo más importante, que empieces a tomar acción por eso que ya descubriste. Entonces, si ya lo viste, toma acción por lo que te gusta, por lo que quieres, por lo que te apasiona. Entonces, los llevamos a los emprendedores, a las personas, a que vivan tres etapas. La primera es que descubran cuál es su propósito. La segunda es que validen una idea de negocio, un modelo de negocio. Y la tercera es que tengan la oportunidad de unirse a una comunidad y de buscar entre esa comunidad aliados estratégicos o personas que los puedan apoyar con su emprendimiento. Ahora, yo les quiero contar algo, muchachos. Este libro que ustedes ven acá, que es de distribución gratuita, lo puede bajar cualquier persona. Sí, además muy lindo, una calidad impecable. Lo puede bajar cualquier persona en la página web. Fue construido gracias a la unión de emprendedores y empresarios caleños. De emprendedores y empresarios con propósito. Que dijimos, bueno, o sea, confiemos, unámonos, hagámoslo juntos. Y gracias a todas estas personas que están dentro del directorio de nuestro libro, fue que pudimos sacar y hacer realidad el motorbook. Las bases de corazón caleño, que siempre estamos acá mencionando a corazón caleño. La confianza, la unión, este par de personajes son responsables de que ese corazón caleño haya llegado a donde ha llegado y a donde seguirá llegando. Sebas, una pregunta. Acá veo que hay ciertas pruebas que los emprendedores pueden realizar a manera que van revisando el libro. ¿Ustedes hacen algún seguimiento con respecto a esto? Es decir, ¿el seguidor, la persona que lo recibe, puede tener un consejo en el momento en que ya está leyendo el libro? Sí, claro. El motorbook como tal es autónomo. O sea, es una guía que cualquier persona puede tomar. Y digo yo, en cualquier etapa en que esté. O sea, no importa si de pronto ya tiene una empresa, o si de pronto quiere arrancar, o si de pronto no sabe qué quiere, pues perfecto. Esta es una guía independiente. Tiene inclusión en el motorbook. Sí, total. Total. Y ya cuando alguien quiere profundizar, lo que hacemos nosotros es que cuando hacemos un entrenamiento, un taller, una capacitación, lo que hacemos es que utilizamos el motorbook como esa guía que complementa el proceso de la persona. Porque como lo decías, es totalmente práctico. O sea, ahí no vamos a la acción. A que lo hagan, a que lo vivan. Buenísimo, buenísimo. Poca teoría, mucha práctica. Me encanta. ¿Nos puedes recordar dónde lo podemos descargar? Tú entras a, bueno, ya no es www, sino que es motorapp.org, ya no hay necesidad del www.motorapp.org. Y encuentras esta imagen que tenemos también de fondo, donde dice descargar. Simplemente le dices clic en tu celular, en tu computador y inmediatamente te descargan. Eso es todo. Wow, excelente. Buenísimo. Seguidores, ya saben, ahí en Instagram, en Facebook, Motorapp, por favor invita a los seguidores a las redes sociales de Motorapp. Claro, los invitamos que nos sigan en Facebook como slash Motorapp Colombia y en Instagram como arroba Motorapp Colombia. Y también que se vinculen a nuestra comunidad, que es una comunidad en crecimiento. Por favor, María del Mar, ¿quieres decirle algo a nuestros seguidores? Bueno, no, nada, recordarles que somos una empresa abierta al corazón caleño. Abierta a los caleños y a los emprendedores caleños, que nuestro propósito, nuestra visión en la vida es llevar la educación consciente y que los seres humanos puedan encontrar su pasión de vida y vivirlo y tomar acción por lo que les gusta. Entonces, abiertos todos, bienvenidos a nuestra comunidad y muchísimas gracias. Ya saben, seguidores, si están ahí en su tablet, en su celular, en su laptop, viendo esto, en este momento ingresen y busquen el Motorbook de Motorapp Online para que sean acompañados, guiados y ese emprendimiento, esa idea que tienen en la mente, sea un éxito completo desde ya, desde las raíces, desde el principio, inclusión completa. No tengan miedo ni nada que tenga que ver con nada negativo, que Motorapp los acompañan por siempre. Claro que sí. Hoy queremos presentarles desde Motorapp un caso de éxito que admiramos, apoyamos y acompañamos y entendiendo que el éxito no es solamente que llegues a un resultado, sino que el éxito nosotros lo valoramos como esa capacidad cuando tú tienes claro cuál es tu propósito y a pesar de cualquier condición en la que vivas, eres capaz de sacarlo adelante. Este caso de éxito que les quiero presentar tiene nombre y apellido. Se llama Dubán Caicedo. Dubán Caicedo es un joven de 19 años que vive en el barrio Pisamos. Este es un barrio que podemos llamar como un barrio marginal que queda en el distrito de Agua Blanca, que tiene diferentes problemáticas sociales como pandillas, están las líneas invisibles, el consumo de sustancia de muchos de sus jóvenes, sicariato y pare de contar. O sea, hay muchos temas sociales complejos que viven los jóvenes día a día en este tipo de barrios. Dubán, a sus cinco años, cuando apenas era un niño, tuvo que salir de su casa un día porque no tenía la atención y salió a jugar a la calle. Y mientras jugaba a la calle, mientras se divertía, era un joven muy inquieto, un taxi lo atropelló. En este accidente, Dubán quedó convalesciente y estuvo hospitalizado durante muchos días. Estuvo al borde de la muerte, pero no. O sea, es un joven que siempre está saliendo adelante, que siempre está con esa voluntad y decidió seguir viviendo y tuvo la oportunidad de continuar con su vida. Durante muchos años de su niñez tocó vivir situaciones difíciles, vivió en la calle, le tocó salirse de estudiar y ya cuando tenía diez años, logró volver a la institución educativa, volver a continuar sus estudios. Dubán, en este momento de su vida, tenía un problema a la hora de aprender. Le costaba mucho poner atención, le costaba mucho aprender materias como las matemáticas, pero como él siempre nos dice, o sea, la idea mía es salir adelante y yo no me importa lo que tenga que hacer, persevero y lo logro. Dubán, tuvimos la oportunidad de conocerlo ya cuando estaba en noveno. Fuimos al colegio, al colegio del que queda en Písamo, se llama el etnoeducativo Antonio Maceo y lo que conocimos de él fue un joven con una perseverancia impresionante. A él le costaba mucho en ese momento hablar, transmitir sus ideas, porque el accidente lo dejó con un problema para poder hablar. Pero así todo, era el estudiante que más participaba. Cuando salimos del salón, estábamos ese día transmitiendo en Motorab un programa que íbamos a realizar con el colegio. Y él nos alcanzó y nos dijo, muchachos, hoy ustedes me han devuelto la esperanza de que sí puedo ser un empresario, de que sí puedo sacar mis sueños adelante. A partir de ese día hicimos una conexión directa y hace dos años Dubán viene participando en diferentes eventos de formación con Motorab, con nuestra comunidad de emprendedores y empresarios. Y hoy en día nos acompaña en un programa que estamos desarrollando en seis instituciones educativas con 100 líderes y él es la imagen de estos jóvenes de que realmente sí es posible salir adelante independientemente de las condiciones, independientemente de lo que hayas aprendido. Siempre es posible sacar tus sueños adelante. Y hoy Dubán trabaja junto a Motorab y se está formando para ser agente de emprendimiento, para ser capacitador de otros jóvenes y para sacar, sobre todo, como él dice, a todos los jóvenes de Colombia que sean capaces de lograr sus sueños. Este es el caso de éxito que les quiero compartir, que les quería compartir, para que vean que realmente cuando tenemos una educación que va desde el ser y que potencia las capacidades que tiene ese ser para hacer lo que le apasiona, podemos lograr cosas increíbles. Muchas gracias. El día de hoy les vamos a contar por qué Motorab es la mejor empresa de emprendimiento para emprendedores en etapas tempranas y para la educación integral del ser humano. Entonces les voy a presentar un top 5 para que ustedes se den cuenta de esto. Y en el top 5 tenemos que nosotros contamos con la metodología integral para el desarrollo humano y se lo ofrecemos a instituciones educativas. En el número 4 tenemos que hemos impactado a 700 estudiantes alrededor del Valle del Cauca. En el número 3 nosotros empoderamos a los estudiantes para que puedan desarrollar su proyecto de vida y lo puedan sacar adelante a partir de lo que les apasiona, de lo que aman y que sepan que es posible hacerlo. En el número 2 tenemos que nosotros contamos con la metodología de experiencias, es decir, que somos dinámicos y prácticos. No nos quedamos en la teoría, nosotros vamos más allá, queremos que las personas vivan esta experiencia y tomen acción por esto. Y en el número 1 tenemos que somos una empresa que tiene como visión la formación de líderes conscientes. Nuestra visión con las instituciones educativas es que estos chicos puedan salir formados conscientemente para la vida y para el emprendimiento. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias a ti, a ti, a ti, a ti, gracias a ti y a ti. Gracias por acompañarnos en este excelente programa de Momento Excelente. Por favor, no se olviden de este gran concurso. Acompáñanos, Rumberto Original, Meme Styling, estaremos cubriendo este gran evento y lo podemos hacer a tu lado. Así que, por favor, síguenos en nuestras redes sociales, arroba publicidadexcelente, arroba rumbertooriginal, arroba Meme Styling. G, G, Cali Afro Show 2017, recuerden. Quiero agradecer muchísimo a Motorop, a Sebastián y a María del Mar García por haber estado acá con nosotros. Gracias por haber manejado, conducido este momento excelente prácticamente. Son unas estrellas y son unos seres muy inspiradores para seguir adelante y para llevar a cabo cualquier idea y cualquier sueño que tengas en mente. Así es, disfrutamos mucho este programa, así que, por favor, nos vemos la semana que viene en otro Momento Excelente. Gracias por estar acá, nos vemos en otro Momento Excelente y recuerden, recuerden que Momento Excelente es este presente aquí. ¡Wow! Publicidad Excelente Posicionamos tu marca en las redes sociales donde se encuentra tu target a través de los mejores servicios estratégicos de publicidad y mercadeo. Humanizamos tu marca en las redes apoyados en el mejor influenciamiento del mercado. Un excelente diseño gráfico que día tras día genera nuevos negocios para ti y para tu empresa. Search Engine Optimization Websites en tiempo récord y adaptados a tus necesidades. Logrado gracias a un Community Management constante y excelente producción audiovisual. Publicidad Excelente